Ok, mi primer hentai, hermoso, nunca se me va a olvidar Se llamaba Darling Segundo hentai, Discipline Nunca se me va a olvidar Discipline Estaba por adelante de sus tiempos Excelente Darling se trata de un vato No voy a contar la historia, me vean ustedes, pinches puercos, wey Man, ni lo vi No se hagan ni idea locas, wey Fíjate, wey, te voy a decir lo más curioso Esto no lo conoces de mí, wey Antes de que existiera un meme de Boku no Pico Yo ya lo había visto Y yo no sabía que era Boku no Pico, wey O sea, como que yo nada más lo vi Y dije, qué pedo con esta cosa, wey Y luego Salió el meme de Boku no Pico, Boku no Pico, Boku no Pico Y yo de tomo ni siquiera sabía, wey Porque no sabía que Boku no Pico era Boku no Pico Hasta que después Voluntariamente volví a ver Boku no Pico Y dije, ¡Era eso! ¡Qué pedo! Y me quedé cagado Y me quedé cagado de risa Después de conocer el meme Me pasó igual ¡Nah! ¿Cuál es la posibilidad de que suceda No solamente a un individuo Sino a dos? Yo lo vi por un amigo ¿Sabes qué es lo más curioso, wey? Muchos de ustedes puede que hayan nacido En una... En un mundo Donde ya podías buscar Al chasquido de tu mano, wey A la movida de tu muñeca, wey En mis tiempos Lo máximo que había de Era revistas Que mi padre tenía escondidas Eso Ahora que lo pienso Es muy triste, wey Y posiblemente una razón Por la cual mis papás se divorciaron, wey Mi papá tenía En esos tiempos Entonces Ya se me olvidó el punto Al que iba a llegar, wey Me acabo de dar cuenta De algo acerca de la relación De mis padres, bro ¿Qué pido? Me acuerdo que la primera chichi que vi Fue en el libro De biología Mentiras La primera chichi que vi Fue de mi mamá cuando nací Y cuando pedí teta Es verdad, men O sea que ya todos hemos visto chichis, wey Tal vez no unas que queramos ver Pero Tenía un punto bien cabrón Y ya no me acuerdo Qué iba a decir Tenía un punto Qué decir Wey, la gente nació En una época Donde tú puedes buscar P***o Y está accesible 24-7 En mis tiempos Era más difícil de buscar No me acuerdo A qué iba a llegar No me acuerdo Cuál era el punto De la historia, wey Pero sentí que Era algo magníficamente Revelador, wey Y luego Hablé acerca de mis padres Y valió verga, wey Se me olvidó Se me borró de la mente Ahora el p***o Te busca a ti Este cabrón Silverso No tiene nada de malo El que te diga Que no se La ha jalado Teniendo novia Es un psicópata Mentiroso A ver, yo te puedo decir, wey Que el Sosa No se jala el pito Con o sin novia No sé cómo le hace, wey Pero es alguien Muy saludable En ese aspecto Aunque hay quienes Debaterían que Que La masturbación Es saludable En especial porque Dicen que reduce La posibilidad De tener Cáncer de próstata Y cosas así No sé, man O sea, si pudiera Bajar las veces La cantidad de veces Que me pajeo Yo creo que Saludable Una vez por semana Pero es que Está muy cabrón Una vez que te metes Al mundo del p*** No hay vuelta atrás O sea Hablando de mis tiempos Creo que mi primera paja Fue con la imaginación Y mi paja Menos digla Fue Viendo La perilla De una puerta Y que parecía Una chichi, wey No sé qué hacer ¿Qué pedo? Valió, verga Me elegimos al mismo tiempo Pinche Sosa, wey Si se metiera Al Discord Sabría qué pedo Con su mente Usando Cuando eres un niño No tienes celular La imaginación es el mejor p*** De hecho Una vez también Dibujé unas chichis, wey Me pajeé con eso Antes de que existiera el p*** Como lo Conocemos hoy en día Fue una buena paja Fue una buena paja No mames, tucho Yo creo que A ver, vamos a buscar La Beneficios De la masturbación Ayuda con los dolores Ah cabrón Menstruales Masturbación masculina Ok Interesante Google Déjame leer más Reduce el riesgo De cáncer de próstata Nice Mejora la fertilidad Ayuda a combatir La eyaculación Precoz A ver Voy a decir algo Un poco personal Esto que acabo de leer Podría ser bastante cierto Ayuda a combatir La eyaculación Precoz Yo al Dejar de ser Al Dejar mi virginidad Detrás Llamámosle Wey Yo Me pajeaba Me mataba pajas Dijeron en mi round Ok Y luego Había veces Wey O sea que podía Como prender un switch Y si me pajeaba Terminaba en 20 segundos Si quería Y si no quería Y quería largarlo Men Yo me acuerdo que terminé Cock Hero Que es como Guitar Hero Pero con Con masturbación Wey Podría durar Dos horas Wey Dos horas Dos horas Entonces yo dije Bueno ¿Cómo va a ser A la hora De que tengas Eso real Wey Si no saben Que es Cock Hero Y Busquenlo Está chido Es una Es una actividad divertida Me pregunté A mi mismo ¿Será que dure Poco o mucho A la hora De tener sexo Wey Por primera vez Y no sé Si es que Pajearme tanto Wey Me arruinó O si siempre Fui destinado A Pero duro Mucho Wey O sea Rara vez Puedo hacer yo Una rapidiña Duro demasiado Y a veces No me gusta Wey Porque es como Que ya Wey Ya termina Mucho pinche Pancho Wey Comprendes No es por Alardear Ni nada De eso Wey Nada más No sé Si Pajearme Cambió Ahora Como tengo Relaciones Sexuales Wey Aquí dice Que ayuda a Combatir la Yaculación Precoz Así que Yo supongo Que tuvo Algo que ver Wey Matarme A pajas Antes de Tener Coito Comprendes Más beneficios De la masturbación Masculita Disfruta El placer Sin límites Google dice Esa mierda Wey O sea ¿Aló? Te comprendo Lo de la Ejaculación Precoz Wey La fertilidad Cáncer De próstata Todo esto Wey Se cae Wey Y lo peor De durar mucho Wey En el cinto Es que tienes Que tener Buena condición Física Porque si no Te cansas Y es como Que Ay bueno Ya no Entonces Bro Hay que salir A correr Hay que hacer Hay que hacer Ejercicio Pesas Y durar Un vergo Y más bien Y tener condición Para poder continuar Sabes Ya voy a dejar De hablar De sexo Mi mamá Estando al lado A la verga Disculpe señora Es una clase Donde Todos podemos Aprender Sobre las Experiencias De alguien más Y no tiene Nada más Que naturalidad Esta conversación Ni en la escuela Ni en la escuela Me van a tener Una clase Es que un maestro No va a llegar Y te va a hablar Acerca de eso Wey Una vez Un filósofo Dijo Y ya había dicho Antes yo Emplea tu tiempo En aprender Rápido Lo que a otros Les tardó mucho En aprender Leyendo sus Escritos Entonces Lee En ese entonces Leer Los escritos Para aprender Rápido Lo que a alguien más Le tomó mucho tiempo Ahora Escucha un streamer Emplea tu tiempo Escuchando un streamer Para aprender rápido Lo que a él le tardó Filósofo del 2022 Y los ¿Qué?